Bueno, bueno, tiene muy buen ritmo, ¿eh? Esto parece que vaya a parar, ¿eh? A ritmo. Está claro, eh, que este año ha dado un paso adelante, ha madurado bastante como corredor. Pero yo creo que si no se lo ha dado ya… Bueno, bueno, cambia el ritmo. Vamos a ver el ritmo ahora con valentía y con fuerza. ¡Qué valiente! ¡Qué oportunidad a los espectadores de estar tan cerca de sus hijos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!